¿Qué es lo que se está llevando a cabo en este momento aquí en las situaciones de Comar? Claro que sí, es una feria del empleo, es la segunda feria del empleo, entonces estamos muy complacidos porque las empresas continúan participando en este proceso de inserción de las personas que vienen llegando de otros lugares, en este caso de extranjeros, que vienen solicitando refugio porque vienen y vienen a sus países, entonces estamos abriendo las posibilidades a ellos y a nosotros mismos porque traen habilidades, traen profesiones, traen conocimientos diversos y es una situación en la que todos estamos ganando y estamos fortaleciendo nuestra sociedad. ¿Qué tipo de empleos se está ofreciendo en este momento? Pues hay de todos, manufacturero, de servicio, de transporte, hay varios, hay varios, entonces son como 20 y tantas empresas, entonces de hecho se buscó distintos tipos de empresas para que manejen distintos perfiles de personas. ¿Tiene identificado el empleo como que más buscan? Fíjate que muchos se van a la construcción, algunos son del sector restaurantero también, pero yo preferiría no ser tan preciso en esto porque no tengo esa labor de empresa, lo que sí te puedo decir es que todas las personas que se necesitan refugio desean trabajar. ¿Y qué es la finalidad más que hay en este momento aquí? Bueno, aquí hay haitianos, hay hondureños, hay venezolanos, hay colombianos, hay... Pues hay de todo, pues tú te podrás ver, hay una gran diversidad. Bueno, aquí Comar se mueve en esa diversidad todos los días, ¿eh? Entonces ellos están incluso haciendo sus propios trámites este día. Dijimos, no podemos movernos, no podemos dejar de atenderlos y las empresas dijeron, bueno, vamos a acercarnos con ustedes y que vean que queremos que trabajen. Por último, ¿basta? ¿De qué hora va a estar o qué día va a estar la febrera? Mira, este es el día de la febrera, ¿no? Que ya, pues ya están empezando, ¿no? Ya tú te puedes acercar, pero cada viernes hay un viernes de vacante, de empleo aquí en Comar. Entonces vienen empresas todos los viernes, todos los viernes están buscando ofertar su servicio.